9 de la mañana, 26 minutos en la República Argentina. En tiempos de guerra, en tiempos en donde se llevan a cabo alineamientos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, una visita muy importante va a llevarse a cabo en La Habana. Se trata del buque militar ruso Perekop, que visitará la capital cubana entre el 11 y el 14 de julio, con una tripulación de cientos de cadetes en otra señal de lo que es la estrecha relación que existe ya hace muchos años entre el Kremlin y Cuba. Se trata de la primera visita, de hecho, del buque de entrenamiento que pertenece a la flota del Báltico y suele navegar con una tripulación de más de 500 cadetes de las universidades militares navales de San Petersburgo, Vladivostok y Baltisk. Los cadetes que participan en las travesías deben realizar prácticas de navegación y mejorar las habilidades de control de la nave. Según la agencia TASS, el Perekop llegará con carga humanitaria a bordo, pero no han precisado por el momento más detalles. La Habana y Moscú han estrechado su alianza en lo que va del año, anunciando proyectos comerciales, culturales, políticos y de negocios, pero han tenido más reserva sobre lo que es el incremento de los vínculos en la esfera militar. ¡Suscríbete al canal!